Buenas tardes, noches, días, dependiendo del lugar de conexión, retomamos de nuevo nuestras jornadas alternativas al capitalismo digital. Esta tarde tenemos el enorme privilegio de contar con los grandes teóricos y activistas, pensadores que están tratando de transformar el capitalismo digital desde un enfoque decolonial. Tenemos, vamos a tener en primer lugar a Renata Ávila, compañera abogada, ha sido abogada de ASAMS, ha escrito con frecuencia en diferentes medios, ha liderado organizaciones y bueno, yo estoy bastante emocionado de contar aquí con ella y de aprender aquí con ella. Y más tarde contaremos con Ulises Mejías, prolífico autor, para mí revolucionario y pionero en el sentido de que ha sido capaz de introducir en la eurocentrada academia norteamericana, autores decoloniales, latinoamericanos. Está practicando el giro epistémico en una cuestión vital y fundamental como es la transformación digital. En su última obra que ha hecho con, ha escrito con Nick Kuldry, yo creo que han popularizado un concepto de colonialismo digital que ahora mismo ya está en boga de todas y de todos, un concepto necesario. Hay veces que estamos aquejados de algunos males, pero no les ponemos nombre, entonces no les sabemos reconocer. Bueno, pues sin más preámbulos, le doy paso a Renata y ahí os dejo con ella. Muchas gracias. Listo. Hola. Hola, le vamos a tener que rezar un poquito a la diosa de internet para que no falle la conectividad y esperemos que todo marche bien, porque íbamos a arrancar con algo, con un video muy corto, porque creo que va a servir para darle un momento. Enmarcar esta conversación de democracia radical y el activismo contra el colonialismo digital. Y la pregunta empieza con este video que les voy a poner ahora. Solo voy a volver a compartir la pantalla porque si no, no se va a escuchar bien, porque tengo que... Arrancamos así. 20 secures phones to assiste en staying anonymous, $5,000. Fighting legal cases across five countries, $1,000,000. Upkeep of servers in over 40 countries, $200,000. Donations lost due to banking blockade $15 million Added cost due to house arrest $500,000 Watching the world change As a result of your work Priceless There are some people who don't like change For everyone else There's Wikileaks Well, this is to start the discussion And this was the narrative This was the feeling of 10 years Hace 10 years, exactly I was in London I was in the Frontline Club And I was facing something As an activist Que ya llevaba más o menos Una década de trabajo En temas en la intersección De derechos digitales Y derechos humanos Para mí fue una tremenda Y total sorpresa Encontrarme con la realidad que me encontré Y la realidad que me encontré Fue brutal La realidad que me encontré Fue una realidad colonial De narrativas dobles Les cuento lo que pasó Y es una historia Fui de las pocas testigas De cómo se fue desarrollando esto Ese año, 2010 Fue un año muy especial Para empezar a desnudar El colonialismo digital En el que estábamos metidos Y que estamos ahora Metidos aún más Y ese año 2010 Fue el año famoso En que Hillary Clinton Como secretaria de Estado Da su discurso Sobre la libertad de Internet Y alaba estas nuevas tecnologías Como emancipadoras Critica a los gobiernos autoritarios Que suprimen el acceso a la información Y incentiva a todos los ciudadanos Y ciudadanas del mundo A activar el poder de Internet Para más democracia Para mayor acceso al conocimiento Y demás Es un discurso precioso Que unos pocos meses más tarde Cuando Wikileaks empieza A publicar todas las publicaciones De documentos del Departamento de Estado Del Departamento de Defensa de Estados Unidos Que documentan serios delitos de lesa humanidad Toda esa narrativa Se desmantela Y empezamos a ver La colusión real Del poder político Y el poder tecnológico De Silicon Valley Para mí fue Recuerdo muy bien Hace 10 años Y unos días Yo estaba sentada Y miraba a todos mis héroes Y heroínas de Internet Y trataba de buscar sus contactos Y demás Para que me ayudaran Con la realidad Que estaba enfrentando Y la realidad Que estaba enfrentando Es que Precisamente la jurisdicción Que había estado Criticando a dictadores De Oriente Medio Y demás Por suspensión De servicios de Internet Criticando la interferencia Del Estado En las nuevas tecnologías Era esa jurisdicción Y esas compañías Las que estaban atacando A mi representado De una manera brutal De una manera inesperada Múltiple Que yo nunca había visto Y el objetivo único De ese ataque Era político El objetivo único Era poder detener Una publicación Y poder como salvar Salvar cara A un gobierno Que estaba siendo avergonzado Por la documentación Que estaba exponiendo Malas prácticas Prácticas corruptas Crímenes de la humanidad Colusión con los más corruptos De los más corruptos Y una descomposición Institucional Que cubría Todos y cada uno De los países del mundo Para muchos de ustedes Probablemente Eran chicos Eran niños O adolescentes Cuando todo esto pasó Entonces Por eso Quiero tomar Como punto de partida Ese 2010 Ese diciembre de 2010 Porque Era un tiempo Donde las redes sociales Aún no eran Tan poderosas Como ahora Y no eran tan Era Su poder Apenas empezaba Y Aún había Un poder Descentralizado De las publicaciones Y aún existía Una posibilidad De Tener un medio Independiente Que transformara Al mundo Con 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 la colaboración De la ciudadanía Con La Con La 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 Activación De personas Con Distintas capacidades Para crear Para decir Para 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 poder Replicar Estas Estructuras Y hacer Y hacer Un Espacio De comunicación No censurable ¿Quiénes fueron Los malos De la película? Y voy a poner Voy a volver a compartir Aquí la Pantalla Vamos a ver Si lo pongo Por acá La próxima O la anterior Los mismos Enemigos De alguna manera Los mismos Enemigos Que tenemos Hoy Y los mismos Enemigos Que estamos Batallando Ya a un Nivel Mucho más Grande Fueron Los enemigos De antes Esta 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 Gráfica A mí me gusta Mucho Porque es Increíble Que sin Fundaciones Intermediando Sin Subsidios Estatales Con solo Una Una colaboración Promedio De 20 dólares Por donante Wikileaks Estaba logrando Lo que ningún Periódico Del mundo Con grandes Millones Con advertising Con Una Un Entretramado De conexiones Y de poder Pudo haber Pudo haber Logrado Y cuando Se da Cuando empiezan A publicar Los cables Del departamento Del estado Se da un ataque Sin precedentes Y en lo que Me quiero enfocar Acá Para esta Para esta charla Es En Cómo Creímos La mentira Del libre mercado Totalmente Aislado De las consecuencias Políticas Y creímos Una promesa Falsa Una promesa Vacía De respeto De la democracia Y respeto De la libertad De expresión Y respeto De los derechos Humanos Y cómo Es esta Esta promesa Falsa Esta promesa Incumplida Hizo que Todo el activismo Que desarrollamos La primer Muchas veces La primer Década De este siglo Confiara Ciegamente En Plataformas En Servidores En Servicios Que estaban Albergados En Esta jurisdicción Problemática Y La llamada De atención Y La llamada Al despertar No fue lo suficientemente Fuerte Desgraciadamente Vuelvo Ese diciembre Y Estaba yo Llamando A mucha gente Y Al parecer Es muy fácil Criticar A una compañía Cuando La contraparte Es un gobierno Del sur Global Cuando La contraparte Es un gobierno Demonizado Por todos los medios De occidente Cuando es Libia Cuando es Túnez Cuando es Egipto Es muy fácil Decir Libertad de internet Libertad de internet Cuando Quien Estaba del otro lado Era la jurisdicción Donde están La mayoría De las ONGs Que ven derechos Digitales Poderosas Y De pensadores Y de universidades Y de centros De investigación Toda la retórica Que habían utilizado Para En defensa De esta supuesta Libertad Se desplomó Y El colonizador Mostró la cara No les miento Con Decirles Que yo estaba Tratando De Llamar por teléfono De escribir A Abogados Y abogadas Super importantes En este tema No se atrevían Ni siquiera Contestarme Los correos O Me decían No podemos Hablar esto Por teléfono Y el nivel De inacción Ante La embestida De Silicon Valley Sin fundamento Legal Más que Términos De servicio Y Términos Y condiciones De servicio Y sin Una pelea Es lo que nos Tiene Precisamente En el punto Que estamos Hoy Teníamos La evidencia Clarísima En frente De nosotros De Que Tecnología Es política Que el poder El poder Imperial Digamos El poder El poder Casi sin límites De Estados Unidos Una cosa Es cómo Funcionaba Hacia adentro Y las enmiendas Y ciertas salvaguardas Que ya vimos Mucho tiempo después Que tampoco Funcionaron Y otra cosa Era la reacción Que tenía Cuando El objeto De escrutinio Es el gobierno En la jurisdicción Donde están Albergadas Que una Llamada De un senador O que una Presión Política Del Departamento De Estado Hicieran Que Una publicación Independiente Albergada Afuera De Estados Unidos Publicando Afuera De Estados Unidos Y Con un Contenido Periodístico De interés Público Fuera Atacada A nivel De infraestructuras Críticas De esa manera Fue La 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 Primer Muestra Latente De que Estábamos Estamos Ante Desde la ciudadanía Y especialmente Desde el activismo Cuando Todas nuestras Actividades Pasan por Esas plataformas En un estado De indefensión Total Esta es la Primera reflexión Porque creo Que No hubo Litigio No hubo Una Una Más Que Protestas Esporádicas No hubo Una Una Posición Sólida De Europa Por ejemplo O De ningún De ningún País Contra Este abuso De poder Y lo dejo Ahí Y lo dejo Ahí Es importante Y lo dejo Como un punto Pendiente Que voy a retomar Al final Porque Nos muestra Todas las peleas Y todo el terreno Que hemos perdido Porque ya no Podemos En este En este momento Perder un centímetro Más De poder El segundo momento Al que En esta década Que quiero cubrir En 30 minutos Que es muy difícil Al que me quiero referir Es las revelaciones De Edward Snowden Más desnudo Ya Una La primera La primera La primera parte De desnudar Al colonizador Fue El momento De Wikileaks La segunda parte Son las revelaciones De Edward Snowden Donde ya se hace Y entra Otro elemento Que no estaba Tan claro En el 2010 Entra otro elemento A la sala Y es Concentración De poder político Concentración Política Silicon Valley Y poder militar Y esa es Esa es la triada A la que nos Enfrentamos Y Creo que Creo que Fue otro Momento Perdido Porque nos Enfocamos Totalmente Totalmente Hacia Privacidad Y protección De datos Personales Y no Vimos Una No vimos Y no dimos Una Respuesta Sistémica A la evidencia Que teníamos Frente a nuestros Ojos Porque la evidencia Que teníamos Frente a nosotros Era una narrativa Mucho más Allá Que solo Privacidad Y protección De datos Personales Individuales Sino Desde lo Colectivo Y desde lo Soberano Colectivo No No Sin sus Excepciones Creo que Una de las Excepciones Es Y los Invitaría A que Vean Y visiten Es el Discurso Que Dilma Rousseff La Expresidenta De Brasil Pronunció Ante La Asamblea General De las Naciones Unidas Ese Discurso Es Yo lo Contrapondría Al discurso Que dio Hillary Clinton En el 2010 Y es Una Respuesta Brutal Y Digna De un País Del Sur Global Que se Opone Y que Ve esto Como un Tema De Soberanía Y un Tema De Pérdida De Control De Infraestructuras Críticas Que Los Países No Pueden Simplemente Renunciar A Ese Fue El Segundo Momento Y Yo Creería Que El Tercer Momento Y El Tercer Momento Menos Menos Notable Ha sido A partir De 2015 Un Plan Acelerado De Conectividad Hecho por Estos Embajadores De Silicon Valley Que A pesar De La Victoria Que Luego Es La Otra La Otra Excepción A la Regla A pesar De La Victoria En India Que En Donde Se Rechazó Completamente El Internet Gratuito A Mark Zuckerberg Que Que Estaban Ofreciendo Todo El País Y Hubo Movilizaciones Y Hubo Muchísima Muchísima Actividad Hoy Por Hoy Se Ha Delegado Una La Función De Conectividad Y Se Ha Delegado Piezas Importantísimas De Infraestructura Crítica De Todos Los Países De Todos Los Gobiernos De Sistemas De Educación Pública De Sistemas De Salud A Los Gigantes De Silicon Valley Entonces Esta Década Esta Década Ha Sido Marcada Por Grandes Eventos Que Nos Han Mostrado Número Uno La Conexión De Silicon Valley Con La Política De Estado De Estados Unidos Número Dos La Conexión Silicon Valley El Ejército Más Poderoso Del Mundo Y La Política También De Estados Unidos Que Va Mucho Más Allá Lo Vimos Como Espionaje Electrónico Penetración De Infraestructuras Y Demás Total Pérdida De Control De Diplomacia Pero Más Allá De Diplomacia Investigación Y Demás O Sea Países Enteros Incluido El Parlamento Europeo Completamente Penetrables Y Vulnerables A NSA Se Regularizó La Actividad De Espionaje En lugar De Haber Una Respuesta Hacia Una Soberanía Tecnológica Que Saque A Los Espías De 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 Tecnología De De Diseñada Para Que Pueda Tener Backdoors Y Que Para Para Que Pueda Tener Agujeros Y Hacerse Penetrable Y Lo Tercero Es Se Hace Ya Explícito En Esta Década La Ambición De Este Conjunto De Poderes Para Controlar Los Términos De Conexión Controlar La Manera Y Controlar La Dinámica De Conexión De La Mitad De La La Mitad De La Humanidad Que Todavía Espera Ser Conectada Esos Esos Esa Década Perdida Y Esa Y Esa Década En Que En Paralelo Únicamente Aumentó La Concentración De Poder Y La Consolidación De Regulación De Silicon Valley Es Lo Que Se Está Tratando Desde Yo Diría Más O Menos Un Año Y Medio Dos Se Está Tratando De Revertir Desde Ciertos Espacios Europeos Pero Nos Enfrentamos A Una Batalla Contra Reloj En Dos Problemas El Primero Es Y Es Conectado Con El Objetivo De Nuestra Charla Como Luchamos Contra El Colonialismo Digital El Problema Que Yo Veo Y Es Un Problema Que Quiero Que Quiero No 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 Describir Sin Sin Proponer Soluciones Es Que Las Soluciones Que Se Están Haciendo Son Por Europa Para Europa Y Se Vuelve Y Se Vuelve A Levar Nadie Quiere Tomar La Batuta Internacional La Batuta Internacional Solidaria Para También Defender Los Intereses De La Mitad Del Mundo Que No Está Conectado Y Europa Al parecer Está Tomando Medidas Muy Fuertes Y Está Tomando Ciertas Acciones Y Direcciones Correctas Pero Es Europa Por Europa Para Europa Entonces Es Una Es Una Posición Es Una Posición Desde Las Soluciones De Soberanía Tecnológica Y Lo Que La Comisión Europea Está Haciendo Para Resistir El Colonialismo Digital Es Resistir Cierta Forma De Colonialismo Digital Hacia Los Europeos Y El Resto Del Mundo Que Apliquen Las Otras Reglas Del Juego Lo Que Yo considero Grave Error Y La 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 Gran Tristeza Es Que Europa Habla Para Europa Un Discurso Y Europa Ejercita En Esferas Internacionales Otro Y Me Voy A Y Me Vuelvo Y Para Ir Ya Circulando Ya Circulando Cerrando La Exposición En Lo Militar Se Alinea Totalmente Con Silicon Valley Estados Unidos En En temas De comercio Exterior Se alinea Completamente Con Silicon Valley Estados Unidos Y lo hemos visto Con todo Con todo esto Del tema 5G Y En Sus relaciones Con el resto Del mundo En Adopta Exactamente Las mismas Dinámicas Digitales Coloniales Que Adopta Estados Unidos Entonces Aunque Yo deposito Bastante De mi Fe En El Espacio Europeo Como Un Posible Espacio Para Cambiar Las Reglas Del Juego Tiene Que Tiene Que Avanzar Mucho Más Allá A Tener Una Visión Internacional Y Eso También Pasa Desde El Activismo Porque El Activismo Que Se Está Haciendo A Nivel A Nivel Europeo Es Un Activismo Que Solo Toca Países Desarrollados Y Que Parece Olvidarse Que Parte Importantísima De La Ecuación Y El Futuro Digital Que Tenemos Está Precisamente En La Mitad De Los Países No Conectados Y Para La Emancipación Digital Yo He Estado Tratando De Delinear O De Determinar Tres Pasos Que Podrían Ser Como Tres Posibles Espacios Globales Para Desacelerar Este Colonialismo Digital Resistirlo Y Revertirlo Y Creo Que Son Espacios Que Nos Que Nos Son Espacios Comunes Son Espacios Espacios De Acceso Popular Y Son Espacios Donde Tenemos En Alguna En Alguna Forma Infraestructura Institucional Para Para Hacer Algo Grande Y Poderoso El Primero Es La Educación Pública Creo Que Es El Punto De Partida Para Una Y Estamos En El Momento Justo Una Reforma Profunda Al Sistema De Educación Pública Que Lleve A La Formación A Una Formación A Un Diseño De La Educación Pública Para La Emancipación Digital Es El Punto De Partida Necesario Y Y Creo Que Tenemos Y Hay Una Una Gran Tradición De Coordinación A Nivel Mundial En Estos Temas Educativos Y Es Un Punto Excelente Pero Nos Damos Cuenta Que Hasta Europa Tiene Sistemas Educativos Completos En Google Switch Entonces Es Un Problema Que Muchas Vezes Lo Vemos Desde El Pensum Pero No Se Tiene Que Ver También Desde Las Infraestructuras Y Esta Crisis De COVID Nos Da La Gran Reflexión De Que Debemos Frenar Y Debemos Revertir El Futuro De La Educación Y El Futuro De Enseñanza A Un Futuro Privatizado Y Controlado Por Los Gigantes De Silicon Valley Y El Segundo Es Porque Creo Que Parte Del Impedimento De Desarrollar Alternativas Es La Falta De Recursos Y Lo Tan Avanzado Que China Y Estados Unidos Está En Sus Tecnologías Para Competir Es El Sistema De Compras Del Estado El Sistema De Compras Del Estado El Sistema De Procurement Es Clave Para Revertir Estos Temas De De Colonialismo Digital Porque Si No Diseñamos En Sectores Estratégicos Y Si No Damos La Oportunidad A Talento Local O Al Mismo Estado A Desarrollar Su Software Su Hardware Y A Autoproveerse La Tecnología Que Necesitan Para Cuestiones Críticas Caemos En Lo Mismo Nunca Se Me Va Olvidar A Mí Lo Que Pasó Con La Planta Nuclear Iraní Que Tenía Software Desactualizado De Estados Unidos O Qué Pasa Cuando Hay Sanciones Y Se Cae Todo Un Sistema Bueno Esos Son Los Casos Extremos Pero Creo Que El Procurement a nivel A nivel Ciudades A nivel De Países A nivel De Regiones Puede Dar Oportunidades Para Dictar Los Principios De La Tecnología Que Queremos Que Se Use Y Por Último Un Nuevo Marco Para La Cooperación Internacional Creo Que Donar Computadores Que España Lo Ha Hecho Que Todos Los Países Europeos Lo Han Hecho Donar Computadores Y Programas De Digitalización Y Todo Eso Digital Y Una Y Una Y Revertir Realmente Este Sistema Si No Si No Activamos Sistemas De Innovación Digital Público Pública Desde El Sur No Solo No Solo Estamos Alimentando Y Creciendo El Monopolio De Control Y De Vigilancia De Silicon Valley Sino Que Estamos Perdiendo Toda La Riqueza Que La Mitad De La Humanidad No Conectada Tiene Que A Aportar Toda La Nueva Configuración Que Va A Traer Todo El Aporte Y Toda La La Cosa Buena Que Va A Traer Estos Nuevos Y Nuevas Innovadoras Del Sur Global Y Creo Que La Cooperación Internacional Y Sobre Todo La Relevancia De La Cooperación Internacional Debe En Temas Digitales Debe Debe Reconfigurarse Y Debe Hacerse En 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 Los Términos Y Por Último Por Supuesto La Formación Política Para La Emancipación Digital Que Tiene Que Establecerse Desde Los Partidos Políticos Tenemos Que Tener Los Partidos Políticos Progresistas Del Mundo Tenemos Que Tener Una Ruta Común Una Ruta Internacional Y Una Ruta Que No Deje Ni Una De Estas Esferas Sin Tomarse En Cuenta Porque Hablamos Mucho De Lo Económico Y De La Economía Digital Pero No Tenemos Una Agenda Proactiva Contra Colonialismo Digital En Temas De Seguridad En Temas Incluso De Cultura Y Acceso Al Conocimiento Tenemos Que Ser Algo Mucho Más Allá De Solo La Economía Y Tenemos Que Aprovechar Los Receptivos Que Van Estar Los Países Especialmente Países Del Sur Global Luego De Esta Crisis De La Pandemia Mundial Y No Desaprovechar Esta Oportunidad Para Poder Colaborar Y Hacer Una Agenda Común Que Sirva Para Reestablecer El Para Recuperar Un poquito De Terreno Al menos Para Recuperar Cinco Años De Los Veinte Que Perdimos De Las Dos Décadas Que Les Describí Pues Bueno Estas Son Mis Reflexiones Para Esto Y Estoy Segura Que De Aquí Podría Salir Tres Grupos De Trabajo Para Ver Un Tema De Procurement Un Tema De Educación Pública Y Un Tema De Los Nuevos Términos De La Cooperación En Materia Digital Y Siempre A la disposición De Todos Ustedes Para Profundizar En Esto Y Bueno Para Terminar Volver Al Tema De Assange Porque El Tema Assange Es Es Tema Tiene Como Punto Central Y Se Va A Decidir El Cuatro De Enero Es Un Tema De Colonialismo Digital Porque Si Un País En Donde No Publiqué Me Quiere Castigar De Por Vida Por Publicar Por Publicar En Línea Estamos En Estamos Peor Que En La Edad Media Estamos Dándole Un Estamos Autorizando No Solo Extraterritorialidad De Ejercicio De Acciones Penales Estados Unidos Sino Que Estamos Dándole El Acceso Estamos Delegando Que Podemos Leer Y Que No Podemos Leer Dadas Las Condiciones En Que El Acceso De Información Está Configurado Hoy Estamos Dándole Todo El Poder De Decidir Que Es Permitido Y Que No Es Permitido En Nuestras Pantallas Entonces Solo Para Cerrar Con Eso Que El Caso De Assange No Sobre Él Sobre Todos Nosotros Y Sobre Quien Domina Quien Controla Y Quien Solamente Eso Y Gracias Por La Oportunidad De Compartir Estas Ideas Con Ustedes Y Espero Que Salga Algo Concreto Y Poderoso De Esta Jornada Muchísimas Gracias Ha sido Apasionante De hecho Me Surgen Han Surgido Aquí Incontables Preguntas Pero Creo Que Ulises Va A Tener Alguna Que Otra Por Ahí Preparada Así Que Me Voy A Limitar A Una Que Es Muy Abierta Y Es Un Poco Complicada Pero Creo Que Creo Que Dispones De Soberanía Para La Respuesta Y Es Lo Siguiente Que Es La Soberanía Digital Desde El Sur Que Significa La Soberanía Digital Desde El Sur Porque Soberanía Digital Para Europa Significa Una Cosa Ya Lo Hemos Visto Lo Descrito Muy bien Pero Que Es Pensar La Soberanía Digital Desde El Sur Sabes que Yo Cada Vez Veo Menos La Si pienso Mi país En Guatemala Ejercer Soberanía Digital Es Tener Opciones No Estar A lo Impuesto Por un Monopolio Probablemente No vamos A tener Las Capacidades Habilidades O los Recursos De De Desarrollar Todo Desde Cero Pero Si Podemos Elegir Tecnologías De Adoptar Tecnologías Que Responden A nuestros Principios A nuestros Principios Nacionales Y a nuestros Intereses Comunes Yo creo Que Esa es una Expresión De Soberanía Digital Desde un País Que no Produce La Tecnología Tecnologías Que Respond Tecnologías Que Respondan A mis Necesidades Y las Sirvan En lugar De yo Servir A ellas Y Que sean Democráticas O sea Que sean Auditables Que Que yo Pueda Entender Cómo Funcionan Que yo Pueda Decidir Dejar De usar Y Que yo Pueda Que yo Pueda Ejercer Ciertas Libertades Sobre ellas Para Recrearlas Y adaptarlas Para 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 Servicios Para Para Mis Necesidades No lo veo Algo como Voy a Adoptar Todo lo Hecho En mi País Y nada Más Porque creo Que es Una Es imposible Hoy Y hay Distintas Categorías De Países Pero Quiero Tener Quiero Poder Ejercer Ciertos Ejercer Cierto Control Sobre Lo Que Uso Y Quiero Tener Ciertas Opciones Y Quiero Tener La Posibilidad De Dictar Principios Diferentes Para Para Estas Y Adaptarlas De esa Manera O sea Es Desde mi Posición Yo creo Que Yo creo Que Estamos Explorando Qué Significa Y Desde mi Posición De Privilegio Yo lo Miro De ese Modo Pero A mí Me Gustaría En la Práctica Y Por eso Espero Que Que La Nueva Generación De Gobiernos Progresistas En Latinoamérica Reabran La Cuestión Porque En la Práctica Es un Ejercicio Político Colectivo Que No Puede Darse Desde Una Posición Individual O De Academia Lo Que Me Preguntas Pero Para A mí Esos Elementos Serían Como Elementos Iniciales Para Poder Configurar Una 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 Idea Una Política Pública Alrededor De Eso Desde El Sur Muchísimas Gracias Renata De hecho En Este Sentido En El Informe Que Vamos A Publicar Desde El Instituto Nos Hemos A A Ofrecer Una Serie De Propuestas Es Verdad Que Es El Sur De Europa Es Un Espacio Intermedio Entre El Sur Global Y Norte Global España Un País Periférico En El Centro Siempre Desituado Siempre Desnorteado Siempre Desureado Y Bueno Pues En Esas Estamos No No sé Si Ulises Quiere Hacer Alguna Pregunta A Renata Una Pregunta Corta Para Ver Si Nos Da Tiempo De Que El Público También Pregunte Cosas Pero Renata Muchas Gracias Siempre Es Un Gusto Escucharte Estamos Hablando De La Solidaridad Internacional Pero Al Mismo Tiempo Estamos Viviendo Y Viendo La Emergencia También Del Nacionalismo Y Del Populismo ¿Qué Tipo De Obstáculo Ves Tú Con Esta Emergencia Del Populismo Y Cómo Lo Podemos Enfrentar Para Alcanzar Los Objetivos De Los Que Estás Hablando A mí Me pasa Algo Muy Interesante Porque Cuando Hablabas Del Sur Y El Sur Global Está Presente En Todos Los Países Y Es Algo Muy Interesante Porque Esa Presencia Y Ese Directo Contacto Con Otras Realidades Y La Precarización De Todo Y De Todos Es Una De Las Razones De Lo Que Describe Su Luis Y Es Una Me Complica Es Es Complicado Porque Por Una Parte La Tecnología Y Creo Y Los Temas De Colonialismo Digital Y Tal Muchos De Los Movimientos De Extrema Derecha Están Diciendo Cosas Que Se Parecen A Las Cosas Que Decimos Y Ese Es El Punto Incómodo Que Tengo Porque Es Como Dicen Al Estas Plataformas No Nos Respetan Creamos La Nuestra Descentralización Crear Nuestros Propios Social Networks Y Demás Pero Creo Que Aquí La Clave Es Los Principios De Solidaridad Internacional Son Lo Que Diferenciarían A Un Movimiento Como El Nuestro De Esos Movimientos Que Dicen Bueno Tenemos Que Recuperar El Control De Las Plataformas Y Demás Y Todas Estas Plataformas Donde Está Reproduciéndose El Discurso De Odio Y Y Tal Y Creo Que La Carencia De Respuestas Viables Y El Abandono En Espacios Por Diseño Que Incrementen La Colaboración La Solidaridad Y Lo Colectivo Es Lo Que Nos Tiene Así Y Creo Que Está En Los Nuevos Espacios Que Podamos Crear Internacionalmente Que Respondan A Otros Diseños Y Otros Principios La Clave Para Desconcentrar El Poder De Estas Nuevas Convocatorias Masivas Que Utilizan Lo Digital Para Movilizarse Y Para Organizarse No Va a Ser Una Tarea Fácil Y Tiene Que Ser Parte De Todos Los Planes De Formación Y Política Y Crecimiento De Movimientos De Todos Los Partidos Con Una Visión Progresista Y De Colonial Y Siempre Nos Enfrenta A La Cuestión Pero Si no Usamos Facebook Nunca Vamos A llegar A la Gente Que Queremos Llegar Pero Creo Que Si no Paramos Este Círculo Solo Crecemos Y Crecemos Y Crecemos El Problema Sin Encontrar Soluciones Perdón No Poder Dar Una Respuesta Concisa Y Directa Pero Creo Que Nuestras Plataformas Tienen Que Ser Las Mejores Y Van A Ser Las Mejores Porque Van A Estar Diseñadas Para Que La Gente Se Sienta Bienvenida Y Encuentre Algo De Substancia Y Algo De Empatía Y Solidaridad Cuando Llega A ellas Eso Es Es Lo Ideal El Sueño Y Lo Que No Deja Facebook Y Buena Suerte Muchísimas Gracias Ahora Vamos a Dar Paso A Ulises Antes De Que Comience Ulises Invito A Las Compañeras Y Compañeros Que Nos Estén Siguiendo Online Que Si Quieren Realizar Alguna Pregunta Alguna De Las Ponentes Que La Escriban En El Chat Propietario De Google O Propietario De Facebook Que Es Donde Estamos Haciendo El Streaming Y Procederemos A Formular A Las Ponentes Pues Ya Sin Más Preámbulos Les Dejo Con Ulises Mejías Que Como He Mencionado Antes Es Un Intelectual Que Está Trabajando En Cuestiones Relacionadas Con El Colonialismo Digital Desde Un Enfoque A Mi Modo De Ver Lo Voy a Decir En Tono Vulgar Brutal Una Mezcla De Perspectivas Críticas Enfoques De Teoría Crítica Enfoques Marxistas Y Enfoques De Teoría De Colonia Latinoamericana Convergiendo En un análisis Certero Sobre Cómo Ha Procedido En Qué Fase Estamos En El Imperialismo Digital Actual Y Ya Sin Más Pues Les Dejo Con Ulises Muchas Gracias Muchas Gracias También Por La Invitación Y Voy A Compartir Mi Pantalla Mientras Hago Eso También Quiero Agradecer A Los Intérpretes Que Están Haciendo Una Labor Muy Importante Este Bueno Hoy Les Voy A Hablar Un Poco Primeramente De Colonialismo De Datos Que Es Un Concepto Que He Desarrollado Junto Con Mi Colega Nick Coldley En El London School Of Economics Y Que Si Quieren Conocer Más Sobre Este Tema Pueden Leer Nuestro Libro Del Año Pasado A Los Costos De La Conexión Pero Entonces Quiero Empezar Con La Definición Misma Del Colonialismo De Datos Y También Hacer Referencia A que Bueno Este Es Un Concepto Que Nick Y Yo Desarrollamos Al Mismo Tiempo Que Otras Personas Incluyendo Renata Estaban También Desarrollando Conceptos Muy Similares Pero Nuestra Versión Del Colonialismo De Los Datos Así Es Como La Definimos Primeramente Este Colonialismo Es Un Orden Emergente Para La Apropiación De La Vida Humana De Modo Que Los Datos Puedan Ser Extraídos Continuamente De Ella Para Obtener Ganancias Y Bueno Para Entender Esta Definición También Primeramente Tenemos Que Entender La Diferencia Entre Colonialismo Y La Colonialidad Esta Es Un Concepto Desarrollado Por El Sociólogo Peruano Aníbal Quijano Y Bueno En resumen Él decía Que Supongamos Que Ya No Hay Más Colonias Se Independizaron Todos Estos Países Bueno Dependiendo Si le Preguntamos A Nuestros Hermanos De Puerto Rico Si son Independientes Pueden Tener Opiniones Muy Interesantes Pero Esencialmente Ya No Hay Más Colonias Pero Quijano Decía Que El Legado Del Colonialismo Continúa Continúa Formando Las Relaciones De Poder Las Relaciones Raciales Incluso La Construcción Del Conocimiento Entonces Esa Continuidad Es lo Que Él Llama La Colonialidad Y Cuando Comparamos Nosotros El Colonialismo Histórico Y El Colonialismo De Datos Estamos Diciendo Que Si hay Diferencias Claro Hay Muchas El Colonialismo Histórico Como Lo Imaginamos Nosotros Como Lo Recordamos Tuvo Diferentes Modos Diferentes Intensidades Diferentes Escalas Y Contextos De Los Que Estamos Viendo Con El Colonialismo De Datos Pero Hay Una Semejanza Muy Clara Entre Los Dos Colonialismos Y Esta Es La Función Histórica De Los Dos Colonialismos Que Es La Misma Esa Función Es Despojar Es Extraer Entonces El Colonialismo Viejo Se Apoderó De La Tierra De La Labor El Nuevo Se Apodera De Nuestras Vidas Sociales Y Hace Esto A Través De Los Datos Si Entonces Eso Es Como Lo Definimos Nosotros Un Punto Importante Entonces Nuestro Argumento Es Que Esto Que Estamos Llamando Colonialismo De Datos No Es Una Metáfora Estamos Usando La Palabra Colonialismo No Alegóricamente Sino Para Describir Una Realidad Emergente Muy Específica Estamos Hablando Esencialmente De Una Nueva Fase Entonces En Las Relaciones Entre Colonialismo Y El Capitalismo Lo Que Llamamos El Colonialismo De Datos Y Esta Fase Estamos Viendo Que Sienta Las Bases De Un Nuevo Modo De Producción Capitalista Que tal Vez No Podemos Imaginar En El Momento Pero Que Ya Viene De La Misma De La Misma Manera Que El Colonialismo Preparó El Terreno Para 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 Capitalismo Industrial Si Las Plantaciones Las Haciendas Crearon La Riqueza Que Se Invirtió En Las Fábricas Entonces Esa Relación Entre Colonialismo Y Capitalismo Es Muy Importante Porque No Acabó Uno Y Empezó El Otro Es Una Continuidad El Colonialismo De Datos Coexiste Con Las Desigualdades Creadas Durante El Colonialismo Entonces Cuando Pensamos Sobre El Subdesarrollo El Racismo La Violencia Todo Esto Continúa Y Continúa A Través Del Colonialismo De Datos O Sea Que Es Profundamente Continuo Con Los Objetivos Del Colonialismo Un Punto Clave También Cuando Empezamos A Hablar Del Colonialismo Nos Preguntan Bueno Dónde Está La Violencia Porque Cuando Pensamos Sobre El Colonialismo Histórico Pensamos En La Brutalidad En La Violencia Entonces Estamos Sugiriendo Que Vamos A Ver Ese Mismo Nivel De Violencia Física No No Estamos Proponiendo Una Correspondencia Exacta Pero Si Estamos Diciendo Que El Impacto Del Cambio Social Es Comparable Estamos Hablando Entonces De Diferentes Medios Pero Fines Similares Porque Como Dijimos El Fin Es El Mismo La Extracción ¿Cómo Se Justifica Este Nuevo Orden Social? Este Nuevo Orden Social Es Muy Efectivo Porque Las Nuevas Racionalidades Justificaciones Que Se Están Usando Se Basan En Las Antiguas Racionalidades Sean Estas Económicas Legales Tecnológicas Estas Racionalidades Tienen Un Profundo Pasado Colonial Comencemos Con La Naturaleza Barata Para Colonizar El Mundo La Naturaleza Se Tenía Que Enmarcar Como Un Recurso Barato Era Abundante Era Gratuito Estaba Ahí Para Quien Para Que El Colonizador Lo Pudiera Adquirir Desde Una Perspectiva Legal No Tenía Dueño Por Lo Menos Un Dueño Civilizado Claro Los nativos No eran Civilizados Por eso Se podía Apoderar De su Tierra Existía El término De Terra Nullius Que quiere Decir La tierra Que no Le Pertenece A nadie Bueno Después Después de La naturaleza Barata Podemos Pasar A la Mano De Obra Barata Entonces En el Colonialismo Algunos Seres Humanos Y esto Era Determinado Por la Raza Esencialmente Estaban Destinados Para decirlo Así A proporcionar La Labor La Mano De Obra Necesaria Para Transformar La Naturaleza En Riqueza La Naturaleza Barata Entonces La Explotación Y El Abuso Se Enmarcan Así Como Orden Y Progreso El Colonialismo Se Ve Como Algo Que Era Para El Bien De La Humanidad Bueno Pasemos De La Naturaleza Barata A La Mano De Obra Barata Ahora Tenemos Llegamos A Los Datos Baratos Y Aquí Podemos Ver La Misma Racionalidad Extractiva Que Vimos Con La Naturaleza Y Con El Trabajo Los Datos Se Dice Que Son Abundantes Sin Propietario Por Lo Menos En Forma Agregada Individualmente Si Tú Y Yo Los Producimos Pero Cuando Están De Forma Agregada Ya No Nos Pertenecen Pasan A Ser Propiedad De La Corporación Porque Ellas Son Los Que Tienen La Tecnología Avanzada Para Procesarlos Entonces Los Datos Son Como Un Residuo Si Necesitamos De Esa Tecnología Para Procesarla Como El Petróleo Para Hacer Algo Con Ellas Y Nuestra Única Responsabilidad Entonces Es Generarlos Y Se Nos Dice También Que Eso Es Orden Y Progreso En El Libro Nosotros Hablamos Específicamente De La Colonialidad De Las Relaciones De Datos Y Bueno Ahorita No Tengo Mucho Tiempo Para Expander Pero Los Organizamos Nosotros De Acuerdo A La Misma Estrategia Que Se Ve En Los Videojuegos De Estrategia Cuando Jugamos Algo Como Lo Que Ven Aquí En El Fondo El Videojuego Civilization De Sid Meyer Y Este Es Específicamente El Título Que Es Sobre El Colonialismo Cuando Jugamos Estos Juegos Nosotros Tenemos Que Aplicar Cuatro Estrategias Que Se Laman Las Cuatro X Explora Expande Explota Y Extermina Que Son Las Mismas Estrategias Que Se Han Utilizado Siempre En El Colonialismo Entonces Ahorita No Tengo Tiempo Como Dije De Hablar De Todas Vamos A Centrarnos Únicamente En La De Explorar Y Aquí En Esta Comparación Transhistórica Digamos Quiero Comparar Dos Documentos El Primero Es Los Términos De Servicio De Google Chrome Cuando Instalamos Google Chrome En Caso De Que Ustedes No Hayan Leído Los Términos Del Usuario Estamos Dando Permiso A Google Aquí Como Dicen Usted Le Da Google Licencia Perpetua Irrevocable Global Sin Derechos A Regalías Y Sin Derechos De Exclusividad Para Reproducir Adaptar Modificar Traducir Publicar Representar Públicamente Exhibir Públicamente Y Distribuir Cualquier Contenido Que Usted Entregue Publique O Exhiba En O A Través De Los Servicios O O Ya Instalaste Chrome Ya Le Estás Dando Permiso A Google De Hacer Todo Esto Quiero Comparar Este Documento Con Otro Documento Que No Sé Si Lo Estudiaron Ustedes En La Escuela Este Documento Es El Requerimiento Que Era El Documento Que Leían Los Colonizadores Los Conquistadores Españoles Cuando Llegaban Al Nuevo Mundo Llegaban A Una Aldea Tal vez En Medio De La Noche En La Oscuridad Y Procedían A Leer Este Documento En Español A Una Población Que Obviamente No Hablaba Español Y El Documento Decía En Parte Y Si Así No Lo Hices O O O Certifico Que Con La Ayuda De Dios Nosotros Entraremos Poderosamente Conta Vosotros Y Os Haremos Guerra Por Todas Las Partes Y Manera Que Pudiéramos Y Os Sujetaremos Ayud Y Evidencia De La Iglesia Y De Sus Majestades Vuestras Mujeres E Hijos Y Los Haremos Esclavos Y Como Tales Los Venderemos Y Dispondremos De Ellos Como Sus Majestades Mandar Y Os Tomaremos Vuestros Bienes Y Os Haremos Todos Los Males Y Daños Que Pudiéramos Este Es El Requerimiento 1513 Favor De Hacer Clic Ahí Para Aceptar Instalar Entonces Nuestro Punto Aquí Es Que Lo Pero Queremos Llamar La Atención Al Uso Del Lenguaje Engañoso Y Abstracto Para Llevar A cabo Este Truco Del Despojo De Empezar Este Proceso De Colonización De Datos ¿Cómo Vamos A Descolonizar Los Datos? Bueno Vamos A Tener De Alguna Manera Que Encontrar Las Formas De Rechazar Esta Racionalidad Universal De La Recopilación Y Extracción De Datos Que Dice Que Nuestro Único Papel Es Generarlos Y Después De Eso Ya No Te Preocupes Y Vamos A Tener Que También Aprender De Las Luchas De Descolonización Pasadas Y Presentes Porque Hay Muchas Poblaciones Que Tienen Mucha Experiencia En Combatir Resistir El Colonialismo Podemos Aprender De Esas Luchas Podemos Aprender Cómo Ellos Y Ellas Reapropiaron La Tecnología Las Formas De Conocimiento Común Las Formas De Solidaridad Siempre Empleando Una Herramienta Muy Importante Que Es La Imaginación Descolonizar Los Datos Es Principalmente Un Ejercicio De Creatividad Entonces Hablando De Eso Quiero Enfocarme En Lo Que Queda De La Presentación En Este Movimiento Que Estamos Tratando De Lanzar El Movimiento De Tecnologías No Alineadas Y Esta Es Una Propuesta Que Estoy Desarrollando Con Mi Colega Juan Artis Freuler Pero También Con La Asistencia De Muchas Personas Incluyendo Renata Paola Quijano Etc Bueno Vamos a Empezar En El Principio Con El Movimiento No Alineado Porque Antes Del Movimiento De Tecnologías No Alineadas Hubo Movimiento De Naciones No Alineadas De Fondo Las Bases De Este Movimiento Empezaron Tal Vez En En El 55 Con La Conferencia En Bandung Se Formalizaron Ya En Belgrado Con La Conferencia En El 61 Y Bueno El Contexto Es La Guerra Fría Claro El Movimiento No Alineado Era Un Movimiento De Naciones Que Querían Decir No Al Capitalismo De Un Lado Pero También Al Comunismo Del Otro Lado Entonces Buscando Una Tercera Opción Todavía Existe Este Movimiento El Día De Hoy Cuenta Con 120 Estados Miembros Que Incluye A todos Los Estados De África Hay 17 Estados Observadores Y Varias Organizaciones Internacionales Pero Como Podemos Ver El Enfoque Está En El Estado Como Actor Este Es Un Movimiento De Estados Y Bueno Hay Beneficios Y Ganancias Que Se Pueden Crear Por Ejemplo En el 73 Se Propuso Un Nuevo Orden Internacional De La Información Antes Del Internet Antes De Todo Esto De Los Datos Ya Se Estaba Pensando En Un Nuevo Orden De La Información Pero Bueno ¿Qué pasó Con Este Movimiento? Fue Un Fracaso ¿Se Logró Encontrar Esta Tercera Opción Entre Capitalismo Y El Comunismo? Pues Está Difícil ¿Verdad? Yo Creo Que No Es Un Fracaso Yo Creo Que Todavía Podemos Aprender De Todas Esas Lecciones Y Llegamos Así Al Movimiento De Tecnologías No Alineadas Nathan Por Sus Siglas En Inglés Que En Vez De Decir No Al Capitalismo Y Al Comunismo Estamos Tratando De Decir No De Un Lado A Silicon Valley A Su Modelo De La Comunicación Basado En Garancias Y Del Otro Lado Al Modelo Del Partido Comunista Chino De La Comunicación Como Herramienta De Control Entonces Estamos Todavía Tratando De Buscar Esa Tercera Opción Y Bueno Se Habla Hoy En Día Mucho Sobre La Soberanía Tecnológica De Hecho Esta Conferencia Es Sobre Ese Tema Y Aquí Quiero Preguntar Bueno Ok Soberanía Tecnológica Pero Para Quién Si La Soberanía Tecnológica Tal Vez Está Convirtiendo Un Poco En Un Meme Viral Se Está Hablando Mucho De Ella Incluso Aquí En La Unión Europea Se Está Hablando De La Necesidad Económica Y Política De Desacoplarse De China Y Estados Unidos Por Eso Estoy Aquí Con La Imagen Por Ejemplo De Que Tendría Que Hacer Europa Para Poder Producir Baterías Para Todo Tipo De Dispositivos Electrónicos Localmente Sin Entonces Si Hablamos Ya sea De Baterías Europeas En Lugar De Procedentes De China Etcétera O Inclusive De Un Facebook Europeo No Se Está Hablando Específicamente Sobre Esto Pero Se Está Hablando De Plataformas En Vez De Tener Que Depender De Facebook De Google La Cuestión Es Si Se Pueden Hacer Construir Plataformas Locales Pero Aquí También Como Le Estaba Yo Preguntando A Renata Hay Que Echarle Ojo A La Trampa Del Nacionalismo Y Del Populismo ¿Verdad? Otra Vez Estamos Hablando De Los Dos Focos Del Colonialismo Digital De Un Lado Tenemos Estados Unidos Que Está Tratando De Promover Su Clean Network Una Red Tecnológica Que Le Beneficia A Ellos Obviamente Y Los Que No Estén De Acuerdo Que Se Quedan Afuera Ya Son Los On Clean Los Sucios Bueno De China Ni Hablar Estamos Viendo Aplicaciones De La Tecnología Inclusive Por Ejemplo Artificial La Inteligencia Artificial Para Reconocer A Las Minorías Uigires Etc Etc Inclusive Si Empezamos Sobre Brexit Aquí Tengo Un Titular Del Periódico The Guardian Que Decía Si el Reino Unido Realmente Quiere Ser Una Nación Soberana Debería Ser Frente A Big Tech Entonces Como Decía Renata La Idea De Que También Desde El Punto De Vista Nacionalista Conservador Se Está Pensando Que Hay Que Desacoplarse De Estas Plataformas Y Bueno Mi Pregunta Entonces Es ¿Está La Sociedad Invitada A Esta Mesa A Estas Discusiones Se Está Hablando Mucho De La Soberedad Tecnológica Como Algo Que Beneficie Al Estado Y A La Corporación Pero No Se Está Hablando De La Sociedad Por Eso Entonces Estamos Hablando De Este Movimiento De Tecnologías No Alineadas ¿A Qué Formas Podría Tomar Este Movimiento Apenas Estamos Empezando A Imaginarlas Pero Podemos Pensar Tal Vez Sobre Infraestructuras No Alineadas Apps No Alineadas Plataformas No Alineadas Buscadores O Nubes No Alineados Proveedores De Internet Tal vez No Alineados No Alineados Queremos Decir Entonces Ni Con El Modelo De Silicon Valley Ni Con El Modelo Del Partido Comunista Chino Podemos Tal vez Hablar De Los Datos No Alineados Podemos Generar A Nivel Internacional Datos De Salud Pública No Alineados Datos Económicos Datos Sociales Datos Sobre Medio Ambiente Todos Ellos No Alineados Sería También Tal vez Una Propuesta Y Podemos Hablar También De Las Muchas Formas De Conocimiento Colectivo Las Teorías Y Prácticas De La Descolonización Los Tecnofeminismos Tal vez Lo que yo Llamo Los Observatorios De Algoritmos Para Estudiar Cómo Estas Plataformas Están Extrayendo Valor De Nuestras Vidas Sociales Inclusive En Otra Red Tierra Común Estamos Hablando Por Ejemplo Del Teatro Del Oprimido Por Los Datos Y Nuevas Formas De Actualizarlo A Través De Nuevas Tecnologías Entonces Hay Muchas Formas Tal vez De No Alinearse Y Los Invito A Que Nos Ayuden A Pensarlas Para Acabar Solo Voy A Incluir Una Propuesta Tal vez De Lo Que Podríamos Llamar La Ciudad No Alineada Y Incitando La Violencia Es Una Referencia Tal vez Un Poco Oscura A La Película Bacurao Brasileña Que No Sé Si La Hayan Vista Pero Bueno Si Pensamos Sobre La Ciudad No Alineada Creo Que La Ciudad Es Un Buen Lugar Para Empezar Porque Es Un Proyecto Ni Muy Chico Ni Muy Grande Hablar De Individuos No Alineados Pues Tal Es Importante Pero Temprano Para Hablar De Naciones No Alineadas Tecnológicamente Entonces La Ciudad Creo Que Puede Ser Un Lugar Bueno Para Comenzar Sobre Todo Si También Vemos Como Algunas Ciudades Tienen Políticas Muy Progresivas Y Han Empezado Ya A No Alinearse De Alguna Manera La Propuesta Sería De Alistar Ciudades Pequeñas No Vamos A Empezar Con Nueva York Ni Con Delhi Sería La Cuestión Buscar Ciudades Pequeñas Preferentemente En El Sur Y Bueno ¿Cómo Se Vería La Ciudad No Alineada? Estas Son Propuestas Algunas Las Mismas Que Está Mencionando Renata Creo Que Tendríamos Que Garantizar Algún Nivel De Acceso A Tecnologías Alternativas Y También Si Estamos Hablando De La Educación Acceso A Una Alfabetización Crítica Sobre El Colonialismo Estos Podría Ser Algo Que La Ciudad Podría Empezar A Hacer Y Tal Vez Si Estamos Hablando De Muchas Ciudades Ojalá A Nivel Global Tal Vez Todas Ellas Pudieran Organizar Y Empezar Un Movimiento De Boicot Desinversión Y Sanciones Contra Big Tech Este Movimiento De BDS Ha Tenido Algún Éxito Sobre Todo Cuando Vemos En Cuestiones De Palestina Y Creo Que Se Puede Aplicar A Lo Que Estamos Pensando Aquí Porque Boicot Esencialmente Estamos Hablando De Dejar De Usar Tecnologías Extractivas Desinversión Estamos Hablando De Que Nuestras Organizaciones Nuestras Comunidades Nuestras Ciudades Dejen De Apoyar Económicamente A Los Fabricantes De Las Tecnologías Extractivas Y Por último La Sanción Bueno Creo Que No Hay Mucho Que Nosotros En Grupos Pequeños Podamos Usar Contra Facebook Y Contra Google Pero Colectivamente Tal Podemos Empezar A Pensar Sobre Imponer Impuestos Tal Vez Sobre Promover La Nacionalización Y La Pongo Aquí En Coats Porque Bueno La Nacionalización También Es Un Tema Problemático Pero Tal Vez Si Hablamos De La Municipalización De Datos Pudiéramos Pensar Creativamente Sobre Cómo Lo Que Estamos Lo Que Estamos Creando Los Ciudadanos Nos Puede Pertenecer A Nosotros No A Google Y Pensar Sobre Todas Estas Formas De Sanciones Como Formas De Reparación De Los Daños Causados Por Estas Mismas Tecnologías Extractivas Bueno Ya Voy A Acabar Solamente Invitándolos Si quieren Participar En Ayudarnos A Pensar Sobre Todo Este Nuevo Movimiento Pueden Ir A Nonalignetech.net O Nonalignetech.net Slash Community Donde Estamos De Una Manera Old School Con Discussion Board De Los Que Se Usaban Hace Muchos Años Pero Al Mismo Tiempo Tratando De No Utilizar Google Y Facebook Hemos Hemos Creado Este Foro Para Poder Hablar De Estas Propuestas Y Con Esto Voy A Terminar Muchas Gracias Muchísimas Gracias Ulises Hemos tenido Un pequeño Problema Técnico Con Renata A ver Si nos Puede Formular Alguna Pregunta Por El Chat Pero Mientras Tanto Me Gostaría Lanzarte Una Cuestión Que Engancha Y Engarza Con Lo Que Tú Has Estado Hablando En El Último Lugar La Pregunta Es La Siguiente Quizás La Clave Del Éxito De Las Grandes Plataformas Como Facebook O Como Youtube Ha sido Su capacidad De Escalar A Nivel Global Y Parece Que Hay Una Cierta Difficultad En Plantear Alternativas Desde La Municipalización Cuando El Éxito Ha Sido Precisamente Esa Construcción No Internacional Sino Global Me Imagino Que Habrías Reflexionado Sobre Esto Y Pensado Bueno ¿Cuál Sería El Foro? Las Naciones Unidas Una especie De Naciones Unidas Digitales Una Alianza Global ¿Cómo Podríamos Plantear Alternativas Globales A Estas Grandes Plataformas Extractivas Que No Sean Hegemónicas Coloniales Y Demas Sí Gracias Sí Es Por eso También Doy el Ejemplo Yo En el Libro Y En mis Pláticas Sobre El Requerimiento Como Un Ejemplo De Ese Tipo De Truco Si Lo Queremos Llamar Así De Cómo Pasó Algo O Cómo Se Empezó A Extraer Valor Sin Que Nos Dieramos Cuenta Esencialmente A A A Las Poblaciones De Lo Que Se Le Llamaba El Nuevo Mundo Cuando Llegaron Los Conquistadores Y Presentaron Este Tipo De Documentos Legales Claro Acompañados Con Poder Militar Y También Con Enfermedades Que No Estaban Ellos Preparados Para Resistir Pues Por eso La Extracción Pudo Darse De Una Manera Muy Rápida Si Pensamos En Cuestiones De Siglos Y De Décadas Pero Esencialmente De Una Manera Muy Rápida Y Entonces Lo Que Quiero Decir Es Que De Esa Misma Manera La Primera Vez Que Nosotros Aceptamos Y Hicimos Click En Los Términos De Uso De Todas Estas Plataformas Que Hoy En Día Usamos Perdimos Esa Lucha De Una Manera Igualmente Rápida Porque Le Dimos Permiso Legalmente A Estas Valor De Nuestras Vidas Claro No Entendíamos El Lenguaje De La Misma Manera Que Las Poblaciones No Entendían El Español Del Requerimiento No Entendimos Pero De Cierta Manera Dimos Permiso Y Pues Entonces Cómo Le Hacemos Ahora Para Cambiar Para Descolonizar Para Retroceder Para Invertir Ese Proceso Es Es Una Cuestión Muy Difícil Y La Segunda Parte De Tu Pregunta ¿Cuál Va a ser La Plataforma Entonces Para Hacer Esto Algún Tipo De Naciones Unidas O Algún Grupo Dentro De Las Naciones Unidas Yo Creo Que No Le Debemos De Decir No A Ninguna Propuesta Creo Que Los Estados Deben De Estar Involucrados Las Organizaciones Internacionales Deben De Estar Involucradas Pero Al Mismo Tiempo Creo Que Tenemos Como Sociedad Civil Que Usar Nuestra Propia Voz Y No Buscar Un Asiento En La Mesa Un Lugar En La Mesa Sino Crear Las Mesas En Las Que Tienen Que Llegar A Participar Otros Actores Actores Estado De Las Organizaciones Internacionales Entonces Por eso Estamos Pensando En Movimiento De Tecnologías No Alineadas Como Un Movimiento Grassroots Un Movimiento Social Claro Con Enlaces A Partidos Políticos Con Enlaces A Gobiernos Con Enlaces Organizaciones Internacionales Pero Creo Que Tenemos Que Hablar Con Nuestra Propia Voz Y No Solo Con Una Voz Porque Tiene Que Ser Un Movimiento Diverso Un Movimiento Que Una Muchas De Estas Voces Y Que Reconcilie Yo Creo Que Ese Es El Objetivo Que Reconcilie La Solidar Global Con La Soberanía Y Creo Que Esas Dos Cosas Pueden Coexistir Muchísimas Gracias La verdad Es que Son Todo Cuestiones Que La verdad Es que Disparan El Intelecto Y Que Te Hacen Imaginar Y Querer Desear Otros Futuros Alternativas Ahora Vamos A dar Paso De Voz A Renata Por Cámara No va A Poder Ser Pero Si Va A Ser Por Voz Que Que Creo Que Te va A Dirigir A Alguna Cuestión Cuando Quieras Renata Bueno Ulises Y Perdón Por No Tener La Cámara Básicamente Mi Pregunta Es ¿Cómo Hacemos Frente? Tenemos Unas Super Estructuras Que 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 Rebasan Lo Municipal Y Rebasan Lo Nacional Y Un Sistema De Castigo De Castigo Económico Fuerte Y Disputas Internacionales En El Marco De Comercio Global Y También En Marcos De Cooperación En Temas De Seguridad Global Entonces Y Lo Hemos Visto Ahorita Con El Clean Network En Estados Unidos Y Como Te Te Tiran Al Bulldog Cuando Quieres Hacer Las Cosas Diferentes O Aún Cuando Quieres Hacer Cosas Con China Entonces ¿Cómo Hacemos Frente A Eso? Porque Ante Toda Lógica Hoy Por Hoy Ni Siquiera Podemos Producir Declarar Licencia Obligatoria De Las Vacunas De COVID Y Producirlas Las Vacunas Que Necesitamos Para Salvar Vidas O O O Es Una Trageria Total Que Europa Está El Centro De Y Europa Está El Centro De Todo Esto Y Lo Digo Aquí Porque Hasta El Sur del Sur Hasta España Está A Favor De Restringir Incluso El Acceso A Medicinas Vitales Entonces ¿Cómo Manejamos Esto? Porque Podemos Tener Mucha Ilusión Y Podemos Empezar Este Movimiento De Las Ciudades Emancipadas Y Demás Pero Luego Nos Encontramos Con Esto Estas Cuestiones Que Ni Siquiera Las Podemos Votar En Nuestras Elecciones Entonces ¿Qué Solución Propones Que No Sea La Revolución? Sí Gracias Renata Este Pues Es Una Pregunta Difícil Y Profunda ¿Verdad? Pero Creo Que Por Eso También Nos Conviene Ver Y Estudiar La Historia Del Colonialismo Porque Tal Vez Cuando Estamos Nosotros Aquí Hablando De De Este Sistema Que Estamos Enfrentando Y Del Castigo De La Opresión De La Que Mencionaste Que Se Ejerce A Través De Él Podemos Pensar Que No Hay Solución Y No Hay Alternativa Pero El Mismo Tipo De Castigo Y Opresión Y Sobre Las Superestructuras Ya Llevamos Siglos Viviéndolo Y Yo creo Que por Eso Es Importante Aprender De Todos Los Movimientos Que Resistieron Y Que Resisten Y Que Resisten A veces Cuando no Se Pudo Resistir Con El Cuerpo En El Colonialismo Siempre Se Pudo Resistir Con La Mente Por Lo Menos Y Por Eso Nick Y Yo Hablamos También Del Importante Papel Que Tiene Que Jugar La Creatividad Y La Imaginación Tiene Razón Cómo Pensamos La Autosuficiencia En Un Sistema Capitalista De Globalismo Donde Claro Yo No Puedo Construir Mi Teléfono Móvil Con Recursos Que En En Mi Backyard En Mi Patio Tengo Que Comprar Un Dispositivo Diseñado En California Y Assemblado En China Tal Vez Si Hablamos Del Software La Autosuficiencia Es Un Poco Más Practicable Porque Por Lo Menos Podemos Pensar Sobre Open Source Y Libre Software Etc Etc Pero Al Final Del Día Ese Software Tiene Que Para Funcionar Lo Tenemos Que Instalar En Computadoras Que No Producimos Nosotros Etc Etc Entonces Creo Que Primeramente Para Encontrar Esa Pequeña Apertura De Cómo Resistir Se Necesita La Imaginación Y Aquí Tal Vez No Soy Un Buen Marxista Materialista Porque Creo Que Si Nos Limitamos Al Nivel Materialista Hay Muy Pocas Oportunidades Si Las Hay Pero Hay Muy Pocas Entonces Creo Que Este Movimiento Para Alcanzar Sus Objetivos Tiene Que Ser También Un Movimiento Cultural Un Movimiento De Imaginar Formas De Conexión Alternativas Y De Decir No A Los Dos Modelos De Silicon Valley Y De China Y Por eso Es Importante También Invitar A Diferentes Voces Y Opiniones Diversas A Contribuir A Esta Imaginación Porque La Imaginación Siempre Es También Una Actividad Colectiva Muchísimas Gracias Por Por La Pregunta Y Por La Respuesta También Que Bueno Todas Estas Sugestiones Podríamos Yo creo Que Estar Aquí Reunidas Durante Horas Y Todavía Nos Faltaría Tiempo Para Seguir Hablando Nos Han Hecho Una Pregunta En El Chat Que Bueno Consideramos Bastante Relevante Y Es Si Ustedes Perciben Que Hay Una Diferencia En Cómo Opera El Colonialismo De Datos En El Norte Y En El Sur Global Que Diferencias Hay Que Semejanzas Y Qué Maneras Tiene De Compatirse En Ambos Lados Bueno Si Quieres Renato Empiezo Yo Y Tú Puedes Agregar Algo Sí Yo Creo Que Bueno De Alguna Manera El Colonialismo De Datos Es Un Fenómeno Global Y El Colonialismo Siempre Ha Sido Un Fenómeno Global Claro En El Colonialismo Histórico Siempre Hubo Una Diferencia Muy Clara Entre La Colonia Y La Metrópolis Centro Del Imperio Pero Siempre La Colonia Existió Dentro De La Metrópolis Y La Metrópolis Existió Siempre Dentro De La Colonia Entonces Las Fronteras Siempre Han Sido Muy No Han Sido Muy Claras Y Concretas Al Mismo Tiempo Creo Que Es Importante No Decir Que Todos Somos Sujetos Del Colonialismo De Datos Colonialismo Digital De La Misma Manera Porque Está Claro Que Las Mismas Poblaciones Los Mismos Segmentos De La Población Que Siempre Han Pagado Un Costo Mayor Durante El Colonialismo Lo Siguen Haciendo Durante El Colonialismo De Datos Entonces Cuando Vemos El Impacto De Estas Tecnologías Sobre Todo En Cuestiones De Raza En Cuestiones Económicas Etcétera Siempre Vemos Que Hay Poblaciones Más Muy vulnerables Que Pagan Un Costo Un Precio Más Alto No Sé Si Renata Quiere Agregar Algo Si Quiero Agregar Algo Porque Yo Yo Difiero Un Poco A Mí A mí Me Parece Que Hay Mucha Menos Conciencia De La Explotación Y Mucha Más Dependencia De La Tecnología En La Vida Diaria De Alguien En El Norte Global Y Eso Es Bien Interesante Porque No Como No Han Percibido El Profundo Daño Y La Total Penetración De Esta Convergencia Silicon Valley Militares Y Poder Político De Estados Unidos Y Poder Poder Cultural Y Mediático También En Todos Los Espectos De Sus Vidas No Hay Esa Conciencia De Explotación Hay Como Un Pragmatismo Y Resignación Hacia Estas Tecnologías Y Hay Una Muy Efectiva Desinformación Hacia Alternativas Muy Muy Efectiva Desinformación O sea A mí me parece Increíble Ver en Países En ciudades Europeas Graffiti Contra El 5G Como El 5G Chino Expande El COVID Y Cosas Así O sea Es Prejuicios Raciales Asociados A Tecnologías Prejuicios Culturales Asociados A Tecnologías Y Una Narrativa Prevalente De que No Podemos Vivir Sin Ellas Sin Ciertas Plataformas Cuando Vivíamos Perfectamente Sin Ellas Hace 20 Años Entonces Es 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 Una La Narrativa En el Norte Global Es Muy Poderosa Es Muy Es Muy Enraizada Sobre todo En las Generaciones Nuevas En una Una Resignación Absoluta A que No Podemos Vivir Sin Ellas A que Las Alternativas Nos Sirven Y A Que A Una Incapacidad De Pensar Pensar En Creo Que Cuando Se Removió La Capacidad De La Capacidad Creativa De Tus Páginas Y Demás Cuando Se Cuando Se Resultó Tan Conveniente Adoptar Estas Tecnologías También Se Suprimió La De La Mentalidad De Muchos Jóvenes Que Se Conectaron Inmediatamente A Esta Internet Tan fácil De Usar Tan fácil De Personalizar Y Tan fácil De Creer Que Es Tuya Y Cuesta Mucho Más Sacar De Esa Lógica A Gente Que Tiene Digitalizada Su Vida Del Momento Que Se Despiertan Al Momento Que Se Van A Dormir Y Que Tiene Todas Sus Dinámicas Sociales Y Personales Asociadas A Tecnologías Con Las Que Creen Que No Pueden Vivir Es Distinto Por Eso Y Es Algo Que En La Agenda No Se Toma Porque No Es No Es Parte Aún De Nuestros Procesos De Formación Política Temprana Muchísimas Gracias Nos Gostaría Finalizar Con Una Cuestión Si Ustedes Quieren Que Ha Revoloteado Nuestras Cabezas En Los Últimos Meses Como Saben España Es Un País Tecnológicamente Dependiente Y Tenemos Un Gobierno Progresista Nos Gostaría Tratar Apoyarle En Tomar Medidas Radicales Que Ayude No Solo A Acabar Con Esta Tecnológica De España Sino Del Contexto Del Globo Pero Uno De Los Puntos En Los Que Intersecciona El Colonialismo Epistémico Y El Capitalismo Digital Precisamente Es En El Control De Las Tecnologías Y En El Lucrativo Control De Las Transferencias Tecnológicas Mi Pregunta Es La Siguiente ¿Cómo Desmercantilizamos Las Tecnologías? ¿Cómo De Modificamos Las Tecnologías? Clave De La Relación De Dependencia Que Establece Entre El Norte Y El Sur Global Renata ¿Quieres Empezar Tú? Dale Una Respuesta La Tiene España De hecho El Movimiento Cooperativista Es Súper Inspirador En Una Lógica Distinta Por supuesto Puedes Puedes Hacer Económicos Modelos Económicos Viables Sostenibles Colaborativos Descentralizados Poderosos Competitivos Con La Economía De Cooperativas Plataformas Por Cooperativa Creo Que Hay Mucho Que Aprender Ahí Mucho Que Experimentar Ahí Mucho Que Invertir En Subsidiarlas Un Poco Para Que Se Vuelvan Modelos Económicos Viables Esa Esa También Volver A El Estado Tiene Que Volver A Recuperar Control De Tecnologías Críticas Y Eso Puede Hacerse En Colaboración También En Pools De Fondos Estatales Por Ejemplo Toda La Tecnología Electoral O Toda La Tecnología Para La Educación ¿Por Que Tienen Que Ser Proveídas Por Silicon Valley ¿Por Que No Hubs Desarrollo Colaborativos Europeos Regional Latino Americanos O Por Por Idiomas Aún Que No Que Nos Permitan Remover El Lucro De Esos Y Volver Y Sacar Todos Datos De Sectores Enteros Como La Educación O Como La Salud Pública Para Investigación Y Desarrollo De Inteligencia Artificial De Interés Público Y Eso Es Importantísimo Son Nuestros Impuestos Que Se Inviertan En Eso En Lugar De Dárselos A Microsoft Básicamente Y Y Y Por Último Creo Que La La Colaboración Sur Sur También Tiene Muchas Muchísimas Posibilidades O sea Creo Que Podemos Hacer Partnerships Regionales Reales Donde 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 Haya Mucha Tenemos Países En Blanco Tenemos Países Que Desde Cero Pueden Pueden Adoptar Estas Tecnologías De Las Que Hablamos Pueden Adoptar Tecnologías Desde Una Distinta Lógica Entonces Revisitar Todos Los Planes De Digitalización Y Conexión A Una Internet De Porquería Que Tenemos Hoy A Los Pobres Globales Que Es A Internet De Consumo Y Vigilancia Y Repensar El Modelo De Digitalización De La Mitad De La Humanidad Que Aún No Está Conectada Que Puede Tener Esos Elementos De Educación Pública Con Una Información Desde Una Distinta Lógica Y Aspectos De Cooperación Desde Otra Lógica Que No Se Conecten A Facebook Sino Que Se Conecten Algo Mucho Mejor Quizá Proveído Por Estas Cooperativas Quizá Cooperativas Propias En Colaboración Con Cooperativas Europeas Y Latinoamericanas Y Asiáticas Y Que Se Yo Tenemos Espacio Para Reimaginar Y Tenemos Espacio Para Reinventar Y Tenemos Tiempo Porque Mitad Del Mundo Ha Esperado 30 Años Para Conectarse O sea La Internet No Es Algo No Es Algo Y La Web No Son Ya Nada Nuevo Y Pero 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 Podríamos Intentar Esperando Tal Tal Algo Nuevo Algo Distinto Y Algo Mejor Desde El Sur Bueno Yo Solo Agregaría Esta Respuesta Excelente De Renata Nos Dio Muchos Ejemplos Muy Específicos No Tengo Mucho Que Agregar Solamente Decir Que También Me Gustaría Que Pensáramos En Soluciones No Tecnológicas De Cómo Responder A Esta Pregunta De Descomodificar No Solo La Tecnología Si Nuestras Vidas Yo Creo Que El Proceso De Descolonizar Nuestras Vidas Nuestras Sociedades Tiene Que Ser Un Proceso También De Cómo Recuperar El Espacio Y El Tiempo Colonizados Entonces Vuelvo Al Tema De Lo Creativo Y Lo Imaginativo Tenemos Realmente Que Pensar En Nuestras Cómo Llevamos A Nuestras Vidas Y Cómo El Espacio Que Hemos Dado Permiso A Que Se Colonice El Espacio Tal Vez Con Las Cámaras A Los Espacios Públicos Las Cámaras De Vigilancia O Con Los Asistentes Digitales De Google Y Amazon En Nuestras Cocinas Y Nuestras Recámaras Esos Espacios Se Han Colonizado Y Tenemos Que Empezar A Imaginar Cómo Descolonizarlos Y El Tiempo El Tiempo También Nos Pasamos Enfrente De Las Pantallas Enfrente De Los Dispositivos Hay Que Pensar También Cómo Podemos Descolonizar Todo Ese Tiempo Que Estamos Invirtiendo Realmente Para Para Ser Ricas A Un Par De Compañías Globales Bueno Muchísimas Gracias Como Digo Este Debate Debe Continuar Esperamos Seguir En Contacto Con Todos Ustedes Muchas Gracias Gracias Haber Fumido Parte De Este Diálogo Y Para Las Personas Que Nos Estén Siguiendo Online Continuaremos Con Un grupo De Trabajo Que Va a Seguir Desarrollando Estas Cuestiones Y Otras De Nuevo Pues En Aproximadamente Unos 25 Minutos Retomaremos La Conexión Muchas Gracias Renata Muchas Gracias Y Muchas Gracias A las Intérpretes Que Vivo Haciendo Maravillas Ahí Y Nada Hasta Luego Gracias Hasta Luego